hoy cambio de escenario estoy ya en xochitl donde españa juega contra portugal en un día que ha sido una auténtica locura de los más raros que yo recuerdo por eso os lo voy a contar poco a poco cómo ha ido siendo empezamos el blog que queda un día para el inicio del mundial sabéis de esas veces que te acuestas pensando en que no te puedes quedar dormido y entonces acabas despertándote antes de tiempo bueno pues a mí me pasó cinco veces así que mi día empezó en crash no dar y sin tener muy claro cuando había acabado el día anterior rumbo al aeropuerto porque salía para xochitl ya sabéis que un mundial se organiza con mucha antelación y si no lo sabéis os lo digo yo además tengo al somos muchos los desplazados con lo que bueno no hubo margen para cambiar los planes y quedarnos en crash no dar de todas formas a esa hora cuando yo estaba en el taxi nadie imaginaba lo que estaba por pasar en la federación es cierto que había una rueda de prensa convocada para las diez y media pero se pensaba que podría aparecer rubiales lopetegui en lavar la imagen dar ciertas explicaciones por el anuncio del fichaje por el real madrid pero desde luego que nadie pensó lo que estaba por pasar un poco después una hora después del anunciado rubiales aparece solo y fulmina lopetegui dramático julen lopetegui is not going to beat the coach of spain for that game un debut en el que no no estará julen lopetegui superada la alarma como se pudo era momento de ir a acreditarse dos veces porque olvidé el pasaporte en el hotel la federación anuncia a hierro como nuevo seleccionador que ya por la tarde da su primera rueda de prensa de presentación otra vez toda la maquinaria en marcha y trabajando como se pudo prácticamente hasta que anocheció en sochi la verdad o bueno mejor dicho trabajando hasta que conecté con el gran francés garriga en tv3 19 horas después de haberme puesto en pie bueno yo estoy hablado ayer pero como ha sido el tema del día el único tema del día voy a profundizar un poco más yo creo que la federación se está pegando un tiro en el pie con la destitución de lopetegui de verdad lo creo me parece que la selección está hoy sin su seleccionador el que le trajo al mundial mucho peor que ayer cuando su técnico había anunciado que lo iba a dejar después del mundial me parece que la medida tomada por rubiales es completamente desproporcionada y al final creo que lo único que queda es esa diferencia de cinco minutos el hecho de que rubiales no se hubiera enterado antes que efectivamente puede que esté mal pero está mucho peor el hecho de dejar a tu selección sin el sin el seleccionador sin tu entrenador cuando quedan dos días para el debut dentro de esa nefasta decisión por lo menos hierro ha sido el elegido que yo creo que es una de las opciones más sensatas dentro de tanta insensatez tal y como ha demostrado hoy en la rueda de prensa pero insisto yo que hoy he terminado la porra del mundial voy a pedir que me dejen cambiarla porque no me fío absolutamente nada ya de lo que pueda pasar con esta España tan diferente de ayer a hoy bueno y con esto lo vamos a dejar por hoy que no ha sido poco de verdad os lo prometo y este blog va dedicado a Murphy y a su ley por no decir otra cosa y a vosotros ya sabéis que comentéis mucho que os suscribáis que compartáis venga no sé qué estáis esperando chicos hasta mañana no sé